La pandemia por el coronavirus ha generado una gran crisis económica en el mundo y el Perú no ha sido ajeno a este hecho. Sin embargo, hay algunas personas que no la han pasado tan mal. De acuerdo a las informaciones, el Ministerio de Cultura habría pagado 30.000 soles al compositor Richard Cisteros, más conocido en el ámbito artístico como Richard Swin. Pero eso no es todo. La cartera de Cultura le pagó un total de 175.400 soles por haber realizado diversos trabajos. El Ministerio lo habría contratado para realizar el servicio de ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores. El trabajo del Ministerio de Cultura en este momento de emergencia ha sido bastante lento. Estamos en la espera de un plan de rescate al sector cultura. El director de contenidos y relaciones institucionales de la Cámara Peruana del Libro, Pedro Villa, indicó que la labor del Ministerio de Cultura no ha sido la mejor durante esta pandemia del coronavirus. Esta es la gran deuda que tiene el Ministerio. Vemos que salen los ministros de los distintos sectores trabajando hacia cada uno de los sectores, pero en el caso de Cultura ha habido una inacción y una demora en todos los procesos que nos hace ver que necesita de verdad el Ministerio reformular sus procesos internos porque no puede demorarse tanto. En todo caso, no se está tomando su labor como ente del rector de las industrias culturales, de las artes, en realidad de todos los temas vinculados a la cultura. Hasta el momento, la cartera de justicia no se ha manifestado sobre este hecho, que pone en duda el apoyo que reciben los artistas.